¡Suscríbete al canal! En las lindaldas de los Corts Y agarró hasta noches de tormenta, lluvia y todo Y se quemaron casi todas Y las que bien quedó salas, un camión las terminó de romper Claro, así que no quedó nada entonces ¿Y esto se compró todo nuevo entonces? Todo nuevo ¿Vas a llegar obviamente para las 8 de la noche de mañana jueves? No, hoy tienen que quedar probadas Mañana es venir, conectarla y arrancar Se conecta todo al mástil Y de ahí cuando se sube el mástil es cuando se arma el arbolito, digamos Claro Los muchachos del Corralón ¿Cuándo empezaron a trabajar con esto hubo? No, lo que es luz y todo ayer a la mañana Y armar todo eso Idear el tema del malacate Para que suba Hacer ese aro alrededor del mástil Para que suban todos los cables derechos Porque si no después se torcía el mástil Eso ya hace como un mes y pico, dos que se hizo Eso se hizo en el Corralón Lo inventamos ahí y de ahí se hizo Hubo, cambiando de tema ¿Están trabajando allá en el asfalto que estaba roto? En la Moreno y este... Y la otra es... Moreno y... Ahí cerca de... De Manuco Exacto Estaba bastante deteriorado, ¿no? Y lo habían roto los camiones y bueno, hubo que hacerlo Ya hace rato teníamos que hacerlo Lo que ya Manuco Lo había dado en los materiales Y nosotros no podíamos parar Porque estábamos haciendo el cordón Ahora que hicimos un parate Para no dejarlo al fin de año roto A los vecinos, las veredas y eso Este... Aprovechamos para hacer eso Eso, una vez que se termine Porque falta una parte ¿Hay que esperar que se seque? Sí, se va secando Después que esperamos a menos 10 días, 12 Y ahí ya... Ahí ya quedaría listo Después hubo ¿Qué está previsto antes que termine el año? La apertura de la río Adavia Tenemos que estar trabajando ahí ¿Esto se va a hacer? Ahora... ¿Enseguida, Hugo? Este mes ¿Este mes? Sí Son unos cuantos metros, ¿no? Sí, unos cuantos metros Pero por lo menos vamos a sacar alambrado Hacer alambrado nuevo Vamos a tapar el zanjón Que ya todo eso va a quedar listo ¿Ya se hace con cordón cuneta directamente? Después va con cordón cuneta Está bien ¿Hasta el ombud al final se respeta o se saca? No, aparentemente no va a quedar el ombud Ah, se va a sacar finalmente Sí, porque le queda en terreno del vecino Y si no queda en el medio de la calle En un costado de la calle Claro ¿Eso no está determinado aún? No Es muy probable que se tenga que ir Porque si no tiene que ceder más terreno Y no quería ceder más el vecino Hugo Que me parece lógico Está bien Otra cosa La avenida Mitre Allá en los últimos 120 metros, creo Eso ya está terminado Falta lo que es hormigón Que se pidió a licitación la venta del hormigón Vamos a ver a quién le toca para que lo probé Y ya estaría después haciéndose Después faltaría rellenar el cantero El cantero, yo creo que este medio ya va a quedar listo El relleno y con los faroles prendidos Y en la rotonda, que es más chica que la otra Van arbustos, nada más Pasto y arbusto Eso hay que tener precaución, Hugo Porque está en el medio De donde estaba la ruta 8 antes, ¿no? Sí No, casi en el medio, en una mano En una mano En una mano Eso, bueno, que desconoce Pero cuando usted ha hecho ya el hormigón Se van a dar cuenta que la ruta está más ancha De los dos lados Y va a haber espacio suficiente para pasar ¿Y de la otra rotonda también se va a ensanchar? La otra, las esquinas, sí Eso ya está confirmado también para hacerse ver Sí, no sé cuándo, pero está para hacerse Está bien Eso es asfalto Hugo, ¿algo más? ¿Qué estén haciendo? No, por ahora nada más Esperemos terminar el año con esto Sí, sí ¿Cansador el año ha sido, Hugo? Y se ha trabajado mucho No, cansador no Porque uno lo hace con ganas Y se lleva Bueno, Hugo, muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias como siempre